La música fue parte mía siempre, yo no te puedo decir, siempre ha estado en el ambiente, pero un día me puse a tocar, mi mamá me indicó un acorde, y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Me conmovió y me movió tanto y todavía sigo. Me conmovió y me movió tanto y todavía sigo. En mi casa había de todo. Había mucho Beethoven, había mucho Brahms, había Liszt, pero también había Pop. Cantidades, cantidades de música que hasta extraña, de todas partes del mundo. Entonces, eso siempre lo llevé conmigo. Entonces, fue algo que yo quería hacer, algo muy natural. Por ejemplo, mi abuelo tenía toda la colección de Beethoven, todita. Entonces, era natural ir a sentarnos a oír, y a él le gustaba que yo tocara. Esa es Roberto. experience one of latin america's greatest performers in colombia's bicentennial celebrations unforgettable sounds and colors in a palette that will seduce your senses and tickle your mind with the only thought being that you may never leave the hall so 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 Gracias por ver el video.